Hemos llevado el primer round de la pelea entre Subieta y Terranova. Este ha sido un round de poca acción. Mis amigas, mis amigos, bienvenidas y bienvenidos. Cuando tengo el honor de platicar de los grandes locutores de antaño, la verdad me llena de emoción. Hoy vamos a platicar precisamente del famosísimo Pedro el Mago Septién. ¿Qué podemos decir de él? Infinidad de cosas. Nos va a faltar tiempo para platicar de este personaje. Para que tengan una idea, él trabajó hasta los 97 años de edad. Fallece a los 98, o sea, prácticamente se retira y fallece. Ya actuaba en la televisión y tenía programas de radio a los 97 años de edad. Muchos de ustedes lo han de recordar en la gran cadena raza en los últimos años porque ahí tenía participaciones breves. Un hombre que realmente tenía un conocimiento extraordinario prácticamente de todos los deportes. Narraba todo el que ustedes quisieran, aunque se especializó en béisbol. Hay una anécdota muy especial que a mí me maravilla porque en sus inicios, cuando él narraba las series mundiales de béisbol de Estados Unidos, pues lo hacía en México en un estudio. No había televisión, no había internet, no había nada. Entonces, ¿cómo hacía para narrar esos partidos? ¿Cómo hacía para narrar las peleas de box de los grandes peleadores de los años 40, 50, 30, etcétera? Bueno, pues resulta que a él nada más le pasaban los datos. Por ejemplo, le decían, en la primera entrada terminó, por ejemplo, obviamente con tres outs. Hubo tantos hits, hubo tantos robos de carrera. Fueron al VAT, Fulano, Vengano y Perengano. Y con esos datos narraba toda esa primera entrada. Es realmente extraordinario cómo lo hacía. Hay tantos detalles que platicar que por eso les invito para que veamos el siguiente video. ¿Qué fue de Pedro el Mago Septién? Extraordinario locutor y cronista deportivo de memoria prodigiosa. Con ustedes el dinámico, el fantástico Mago Septién. ¿Qué tal mi mago? ¿Qué tal, Pepepegañón? Su nombre completo era Pedro Septién Orozco. Nació el 21 de marzo de 1916 en Santiago de Querétaro, México. Fue un legendario locutor y cronista deportivo. Llegó a ser figura central de las crónicas periodistas deportivas en México en los últimos 75 años. Especialmente del béisbol, disciplina de la que fue un gran apasionado y conocido como el dinámico Mago Septién desde su juventud. Existen diversas historias con respecto al origen de su apodo, entre ellas que en su juventud fue croupier de un casino, en donde gracias a sus dedos muy largos, hacía diversos trucos con las monedas y con los naipes. Algunas personas lo conocían también como el Marqués de Querétaro, debido a su linaje familiar, ya que fue nieto del senador José Antonio Septién y tío de Rafael Septién, pateador del equipo de fútbol americano estadounidense Los Ángeles Rams y del Dallas Cowboys en los años 80. Pedro comenzó su carrera en el micrófono en 1939. A los 23 años de edad, llegó a ser uno de los narradores más famosos de la época dorada del béisbol en los años 40. En total, narró más de 6.500 partidos de béisbol y 56 series mundiales, siendo la primera en 1939 entre los Yankees de Nueva York y los Rojos de Cincinnati y la más reciente, la del 2011. Como en sus inicios no existían transmisiones directas desde los parques de las ligas mayores, Pedro Septién deleitó a los aficionados mexicanos con reconstrucciones de los partidos desde el estudio y gritos de los aficionados grabados de fondo. De esta manera, reconstruyó cientos de juegos y peleas de box que lo ayudaron a convertirse en el número uno. Ya cuando existieron las transmisiones directas desde los estadios norteamericanos, El Mago realizó su primera serie mundial desde Nueva York en 1953 al lado de Buck Cannell, narrador famoso en América Latina de los Juegos de la Gran Carpa en español. Me satisface la confianza que su manager tiene en usted, pero dígame, ¿ha lanzado alguna vez en pelota profesional? Pedro Septién participó en la primera transmisión de control remoto de un partido de béisbol en el Parque Delta en 1956 y narró las peleas de boxeo memorables de Joe Luis y Ray Robinson. Narró la carrera panamericana de automovilismo y la vuelta ciclista de México. Al pasar los años, formó parte del grupo Televisa con narraciones desde los estadios, sobre todo las series mundiales de béisbol. En su honor existen dos estadios de béisbol con su nombre, uno en la población de Pacho Nuevo en el estado mexicano de Veracruz y otro en la capital de Querétaro, su ciudad natal. Ha sido el único periodista que ha recibido una medalla olímpica por la emisión que hizo de los Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia en 1952 para la radio y de los Juegos Olímpicos de México en 1968 para la televisión. Pedro, el mago Septién, también destacó como actor, principalmente en películas de lucha libre y fue imagen de los primeros monitores que llegaron a México. Entre las películas en las que participó se encuentran El luchador fenómeno de 1952 con resortes Adalberto Martínez, Bárbara Gil, Óscar Pulido y Tito Junco. Huracán Ramírez de 1953 con David Silva, Titina Romay, Carmelita González y Freddy Fernández El Pichi. Pepito As del Volante de 1957 con las actuaciones de Pepe Romay, Titina Romay, Marta Rangel, Miguel Manzano y Alejandro Chianguerotti. Piernas de Oro de 1958 protagonizada por Clavillazo, Antonio Espino, Tere Velázquez y Marco de Carlo. Juventud sin Dios de 1962 con Joaquín Cordero, Elvira Quintana, Julio Alemán y Alfonso Mejía. El hijo de Huracán Ramírez de 1966 con las actuaciones de Pepe Romay, Titina Romay, David Silva y Carmelita González. Y la venganza de Huracán Ramírez en el año de 1967, también con Pepe Romay, Titina Romay, David Silva, Carmelita González y Jan Zafon. En todas estas películas realizaba su papel de la vida real. Zafonina y Zafon en las cuerdas y algo diabólico pasa aquí atacado el hombre, quién sabe de dónde. Es decir, de comentarista deportivo. Desde 1988 es miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y ha recibido decenas de reconocimientos por su labor como comentarista. Increíblemente en octubre del 2011 hizo su última transmisión de béisbol realizada para la televisión mexicana. Tenía 95 años en ese momento. Pedro Septién además fue un gran conocedor de historia, de artes pictóricas y de la cronología de su estirpe, heráldica y de las familias reales en todo el mundo. Vivió en la Ciudad de México y trabajó hasta su retiro en el año 2012 para Televisa, haciendo comentarios entre cada entrada desde los estudios, durante los juegos de la Serie Mundial de Béisbol y en el programa de radio Marcador Final de la cadena Raza. Pedro, el mago Septién, murió en su casa en la Ciudad de México debido a una neumonía el 18 de diciembre del 2013 a la edad de 97 años. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.